Gerard David, paisaje con asno. Este prodigioso panel representa una escena tres veces más alta que ancha, lo que le presta un formato extremadamente vertical, casi como si miráramos el paisaje a través de la rendija de una puerta entornada. Los árboles recorren de arriba a abajo la superficie pictórica, acentuando esta impresión. Arropado en el centro vemos un edificio descubierto casi como un secreto en el camino del bosque. Parece un monasterio medieval, confundido entre los verdes y marrones de la foresta. Ante el edificio, un asno reposa tranquilamente. En el panel que hace pareja con éste, encontraremos un buey. La presencia de ambos animales delata un trasfondo religioso. Un buey y un asno fueron los asistentes del nacimiento de Jesús. Tal vez ambos cuadros flanqueaban un panel central con la natividad o la adoración de los magos. Estimuladas. Todos los tablos. Los tablos.